¿Por qué el Viernes Negro, una terrible crisis económica, impulsó a la industria musical venezolana? ¿Qué impacto tuvo la ley 1x1 de Carlos Andrés Pérez en dicha industria? Intentaré responder estas y otras preguntas junto a Jordano Di Marzo en este episodio. Jordano es uno de los cantautores venezolanos más icónicos de las últimas décadas. Está publicando música desde los 70 y desde entonces ha vivido tiempos de bonanza y de crisis en el país. Su historia nos da un vistazo único a la montaña rusa que ha sido el sector musical venezolano. En esta conversación exploraremos la carrera de Jordano, el mundo del pop y el rock en Venezuela y cómo ciertos eventos históricos han moldeado tanto su música como la industria en general. Mi nombre es Ernesto Andrés Fuenmayor y es un placer compartirles esta conversación. Espero que la disfruten tanto como yo. Bueno, le cuento que la primera vez en mi vida que oí su música fue el día que nací. Ese día y durante los primeros meses de mi vida, mi mamá me encantaba su canción días de junio como canción de cuna. Esto es totalmente cierto. Así que abro la entrevista diciéndole que mi mamá le manda saludos. Ok, está bien. Miren, en el año 75, tres años antes de que publicara su primer álbum, el presidente Carlos Andrés Pérez implementó la ley uno por uno, según la cual por cada canción de un artista extranjero que sonaba en la radio venezolana debía sonar una de un artista venezolano. ¿Qué impacto cree usted que tuvo esto en la industria musical venezolana? Bueno, no creo que haya tenido en ese momento un verdadero impacto porque las radios manejaban otra, manejaban de una manera distinta. Ponían música venezolana en la noche, tarde y era prácticamente imposible en ese momento porque no había una producción nacional. Estaba hablando en 1970 y ¿cuánto? 75 fue salida la ley. Bueno, en ese momento, en ese momento, lo que había a lo mejor de producción, digamos, cuantitativa, ¿no? Era la música criolla. Y la música pop, digamos, popular o... No había en realidad rock venezolano sino original, ¿no? Ni había música popular, entonces lo que ni siquiera salsa, ¿no? O sea, hecho en Venezuela, ¿no? Estaban las orquestas, estaban los labillos, los melódicos, esa orquesta. Y ahí el impacto no fue tanto el uno por uno, yo no sé. Se hablaba mucho y se pensaba, pero todo lo que pasó con nosotros, con la... Fueron del 80, en el 82, 83. Fueron, por ejemplo, Siete Cuero, Siete Cuero fue un grupo underground, como de culto, pues, de conciertos y la gente que conocía y compraba el disco, bueno, era otra... Siete Cuero es su primer grupo, ¿correcto? Los finales de los 70. Mediados hacia finales que grabamos el álbum, y al poco tiempo nos separó. Había otros grupos, había como una... Había era más una movida subterránea, ¿me explico? En los 70. En los 70, que se hacían... Antes de Siete Cuero, que es la banda de Jerry, la banda municipal, que este se llamó Núcleo X. Y era una historia que donde la música que se hacía era más... Digo subterránea para usar el término en español, ¿no? Que es underground, ¿no? Había, sí, algunos sitios donde se podía tocar. Había una movida de jazz. El uno por uno no tuvo ese impacto porque, como te repito, lo que se sonaba, lo sonaban mucho en las madrugadas. En las madrugadas entonces empezaban a poner música llanera. Ya, porque la movida de rock entonces empieza a solidificarse hacia finales de los 70. Sí, que se salen grupos como Siete Cuero, como estaban los Balsaguau, estaba Melao, el grupo de Franco, con un sonido muy bueno, muy pop italiano, ¿no? Pop rock italiano. El sonido, ¿no? Y Franco siempre mantuvo después ese estilo, ¿no? Y eso se consolidó cuando, más allá del uno por uno, cuando empezaron a hacer la producción nacional, la producción nacional que tenía que ver más con dólares que con otra cosa. Con la cuestión económica, ¿no? Que se empezaron a hacer inversiones importantes en televisión. Entonces, los canales de televisión, al principio era distribución de cosas importadas, ¿no? Que traían sonográficas. Entonces, cuando se crearon las productoras que eran familia de los canales de televisión, ¿no? Como Sonorugben y Sonográfica, ahí empezó a cambiar el panorama porque había un apoyo, había un apoyo que no existía antes, ¿no? Que era en Estados Unidos, o sea, no había la cultura, la música como elemento cultural importante. Había en Estados Unidos, en Inglaterra, sobre todo, ¿no? En los 60, en los 60 y 70, ¿no? Pero en los 80 ya empieza a ver eso en Venezuela, una industria musical en torno al rock y al pop, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ahí empezaron a... Y eso arrastró también a artistas que no, digamos, no estaban firmados por canales de televisión, pero que... Además, también ocurrió otra cosa que yo pienso, yo creo que tuvo que ver con toda esa cuestión, que es que hubo una cantidad muy grande de jóvenes que se fueron, se fueron a hacer, viajaron con la... Estaba acá en América de Cucho, sí. Que fueron muchísimos. Y tú veías que estos jóvenes habían estado por todo el mundo. Y en países como en los que había estado, había una movida juvenil. O sea, los jóvenes, como la música era un factor cultural importante, en países como en ciudades grandes, ciudades importantes de Europa, América, Brasil, Argentina, había los clubes, los sitios a donde se iba a escuchar música, en vivo. Y la música, y los jóvenes, música que era la expresión del joven, ¿no? Como era el rock en Inglaterra y Estados Unidos y en toda Europa. Y el rock que permió y entró en Brasil. Y en Brasil había movimientos musicales importantes donde había influencia del... Del rock, no del rock nada más, ¿no? Del soul, del instrumento de blues, de todas las corrientes en todo el mundo. Inglaterra hacían instrumento de blues porque llegaban los barcos, o llegaba la música americana, ¿no? De la costa este, sobre todo. Y tú veías que los músicos, por ejemplo, la música de los 60 en Inglaterra, estaba muy influenciada por todos esos grupos, los Rolling Stones, los Beatles, los Who, los que estaban influenciados por la música, más que todo la música afroamericana. El soul, las... 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 Las vizquieras como Motown, que... Los grupos... Los grupos de... Los grupos como las tentaciones, los grupos de mujeres como... Las chiles, como... Los grupos que cantaban... Los Beatles, los Rolling Stones, cantaban canciones que cantaban grupos de mujeres que eran muy influenciados por los grupos vocales Smokey Robinson Mr. Postman eran todo eso y esto también permeó hacia América Latina en países donde la música local tenía podemos llamarla folclórica o local, típica como en el Caribe porque donde se desarrollaron todas las confluencias de la música con la la parte africana que llegó a América y que estaba en Brasil la parte italiana que había también muy grande, la parte española todo eso había países que tenían una música local, popular como Brasil como Argentina como México donde había la música de Estados Unidos donde la música típica se había como por ejemplo el blues se convirtió en rock con el paso del tiempo y las fusiones y todo eso que ahorita llamarían apropiación cultural y estaría mal vista por cierto por cierto sector es tonto y en Venezuela no había ocurrido sino salvo el paso de música típica local creo que lo había hecho con la gaita pero y nosotros acá en Venezuela teníamos un asunto que no no había esa que había ocurrido en Estados Unidos en Brasil con la música típica que se había convertido en música popular que no era no era la música ese por ejemplo para poner un ejemplo la música de la costa o la música del llano no había pasado de ser música típica a música a música popular que ya tenía o que era ya un que ya era un una un hecho un hecho cultural o sea no era algo que espontáneo espontáneo sino que era algo que era creado por unos artistas como ocurrió como ocurría en Estados Unidos cuando antes por ejemplo antes de los Beatles en Estados Unidos no había una no había muy cantantes que cantaban sus propias canciones todo eso ocurrió casi al mismo tiempo con con Motown con Staggs con los Atlánticos con los sellos negros y y con los Beatles y los Rolling Stones que eran unidades autosuficientes eran músicos compositores y cantantes a los que estrellas como Eddie por ejemplo eran solo intérpretes solo intérpretes el que no era solo intérprete era que se yo Chuck Berry o Little Richard o Fax Domino ellos esos no eran eran también hacían las canciones no sé yo si no lo has visto te recomiendo un documental que se llama I Am Everything voy a buscarlo y él y él prácticamente inventó todo lo que vino después pero en mi caso en mi caso particular yo cuando yo voy a yo voy a Londres y estoy un año en Londres en el 70 71 justo el año que se habían separado los Beatles por lo tanto y Paul y McCartney no se presentó ni John ni Lennon en todo el año que estuve yo pero si los Rolling Stones y todo lo que el movimiento también desde Jimmy Henrik que murió al mes de hoy llegar a Londres lo vi en la isla de White en el festival de White donde estaba un gentío todo lo que llamaron el rock progresivo pero ahí yo me di cuenta que que eso no que yo no hay no hay no había nada que inventar o sea porque o sea y viendo todo eso yo dije uno tiene o sea cuáles y uno ver cuáles son las influencias en todos esos artistas y decir oye yo tengo también influencias que no son las mismas o sea la radio cuando yo era niño en la radio se oía que era lo que más se oía eran rancheras música caribeña mambo música de orquesta rock mexicano pero no no tanto ¿no? de los mexicanos lo que hacían era de las versiones de los grandes hits de Richard de de Chuck Berry de los grupos en español ¿no? y me di cuenta dije que uno que 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 tenía que usar el español y me di cuenta también que tenía que aceptar todas esas influencias que yo que tenía cuando y también incluyendo la música italiana que se oía en la casa la música napolitana sobre todo y los primeros discos que aparecieron cuando cuando compran el primer picó en la casa y los primeros discos que había y yo me di cuenta que esos discos hay dos cosas que son cruciales una que los primeros discos que había en la casa fueron el primer disco de rock and roll que existió que se llamaba Bill Halley Los Cometas con Rock Around the Clock este Gershon Rhapsody en Azul Louis Armstrong Bola de Nieve que era un cantor cubano que tocaba piano y era un cantado de manera muy particular con la orquesta de Chico Farrell y esos fueron los primeros discos que hubo en la LP que hubo en la casa y era un niño pues muy niño el mejor amigo de mi papá tocaba guitarra y hacía y la primera guitarra eléctrica que yo vi él era un artista plástico como mi mamá pero él tenía también una gran habilidad muy bueno él era un diseñador gráfico muy bueno y la primera guitarra eléctrica que yo vi era una que él había hecho con unas cabillas y unas cosas pero él hizo una guitarra y él tocaba guitarra a mi mamá le gustaba cantar mi papá fue poeta poeta frustrado hasta estudió filosofía y letra y no hizo la tesis cuando se vino para Venezuela y ellos se reunían y cantaban cantaban mi mamá y mi papá que era un poeta frustrado que él quería hacer poesía escribir pero era tenía problemas que él decía que él no iba a escribir porque él dejó eso porque decía que para escribir tenía que ser Dante o los grandes escritores Cervantes o no escribían yo se lo dije eso es uno hace lo que a uno le gusta y si a ti te gusta escribir tú puedes escribir recetas de cocina o obituarios lo que sea artículos artículos sobre cualquier cosa animales o sea escribe simplemente no tienes que ser no tienes que ser no tienes que escribir Quijote o ser García Márquez o sea mire y pasando un momento ya más adelante a 1982 cuando usted publicó su primer álbum como solista ¿cuáles eran las bandas más prominentes o los artistas más prominentes de la escena rock o pop en Venezuela? aquí falta un detalle que yo estoy de arquitectura aprendiendo en base a lo que te enseñaban en arquitectura de lo que tenía cuando cuando tú hacías en diseño en la parte de la historia hubo una materia que se llamaba introducción a la crítica arquitectónica y esa introducción a la crítica arquitectónica te hablaba de los los hechos culturales que la arquitectura como un hecho cultural o la música también en los países que habían sido colonias ok de eso se trataba y entonces te se da cuenta que el hecho cultural tenía generalmente era tenía la influencia del país del cual había sido colonizado o del cual había tenido la inmigración que como es el caso de que se yo Estados Unidos Inglaterra Irlanda y otras o Venezuela o Sudamérica España o Brasil Portugal que cuando se independizan y que todo el hecho cultural era una copia basado en lo que venía de Europa cuando se independizan empezaban a mirar hacia adentro y teníamos buscando la identidad buscando la identidad la identidad del país entonces se van a la parte más indígena o en cualquier caso de la música negra por la escuela por los esclavos que traían de América perdón de África y por ejemplo la música y los árabes la música los árabes con España que tenía ese enjurge de música y pero eso también tenía un o sea la música europea tenía un techo porque no eres europeo y la música local también tiene un piso porque hasta donde es música típica pero entonces tenía que buscar en el caso de la arquitectura una arquitectura que en el cual uno tenía como un prisma con el cual filtraba lo que venía de Europa y decía bueno yo voy a esto que me sirve en el caso de la arquitectura para el clima de nosotros en el caso de Venezuela con la topografía y todo lo que es el sitio y los elementos locales que pueden ser también utilizados entonces ahí se creaba la cuestión ecléctica donde tú manejas y eso también ocurre en la música ¿no? en la música popular en la música popular si tú te vas a lo local llega un momento que tienes un piso y ¿qué más vas a hacer los tambores los tambores de la costa o la música indígena y si te vas a hacer vienes de Europa la música clásica toda la música europea la música española bueno tiene un techo y entonces crear algo distinto usando esos elementos que tú tienes que son los instrumentos musicales que vienen de Europa los ritmos que vienen de África la poesía que están en la lengua que vienen las lenguas que manejamos los españoles uno los portugueses y otro el idioma inglés entonces yo eso era lo que dije bueno y tu historia personal ¿no? tu sentimiento lo que tú vives lo que te imaginas lo que tus deseos entonces vamos a lo que del otro tema que eso me era lo que me faltaba a mí para completar de dónde viene sí sí y bueno eso lo lleva usted a su primera banda a finales mediados finales de los 70 y luego en el 82 publica su primer álbum como solista quería preguntarle cuáles eran las bandas más prominentes en esta época cuáles eran los artistas más prominentes bueno uno veía que existía bueno uno se movía en el medio uno se movía o tú veía que estaban tubos melados que era que los músicos de melados fueron después los mismos músicos cuando Dylan sale como se va como solista este son los mismos músicos que tocaron conmigo estaba la banda de Jerry la banda municipal este yo no no yo nunca fui un fan del rock del rock porque siempre me parecía que cantaba no había un elemento de la lírica la manera de cantar era siempre como se veía por los cabellos porque le hubiera gustado cantar en inglés dice que no no fan del rock venezolano ajá si yo 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 en el 80 y cuando después cuando pero yo lo que había era eso creo que las bandas que marcaron digamos algo en la música estaban la misma gente también que hacían ese rock y la mayoría cantaban en inglés si o en español como en español yo lo llamo español ajudo ¿qué entiendes? no que todavía eso ocurre porque tú ves que que los acentos donde no van este las palabras jaladas para no sé yo lo que más oía yo lo que mira yo lo que más oía no era eran los Beatles los Rolling Stones este G.V. Henry Police cuando cuando salió el Punk el Clash Sex Pistols Elvis Costello este o sea yo me trae más en la música de canto que si Bruce Prince Bob Morrison Bob Dylan en esta época hacia esta época en el 83 un año después de que usted publicó su primer álbum como solista en Venezuela se dio el Viernes Negro que para los que no saben esa fue una fecha en la que el Bolívar se devaluó muchísimo y empezó una grave crisis económica Venezuela gracias a las ganancias del petróleo había tenido un crecimiento económico durante décadas que impulsó la importación de bienes y servicios pero inicio de los 80 el precio del petróleo cayó drásticamente reduciendo los ingresos del gobierno entonces el Viernes Negro ocurrió cuando el gobierno dejó de fijar el valor del Bolívar frente al dólar permitiendo que su valor bajara o sea esto causó un aumento en el precio de las importaciones resultó en alta inflación escasez de productos o sea fue una catástrofe para la economía venezolana ¿cómo diría usted que este evento impactó a la industria musical en Venezuela? Bueno yo creo que gracias a eso se creó una industria musical venezolana ok ¿por qué? porque era más complicado traer o sea traer artistas era ser imposible se hacía gustoso todo lo que venía de afuera era más costoso y se empezó a mirar hacia adentro buscar la identidad para comillas ¿no? porque tú encuentras yo digo que uno encuentra la identidad cuando dejan de buscarla entonces un mosquito me está picando matelo matelo me picó en el brazo bajarme las mangas entonces y entonces en lo que te di al principio que fue varios elementos con la crisis empezaba a decir bueno entonces es más económico que lo lo que es lo nacional que lo que lo extranjero entonces hay que pensar en hacer algo nacional tú veas que se empiece por ejemplo en la alimentación se empiezan a hacer queso parmesano local este ya claro y había y había unos jóvenes también que no se habían ido estaban aquí algunos habían viajado como mi caso como otros casos que habían visto cómo cómo funcionaban las cosas afuera y estaban haciendo música y esa música sí expresaba lo lo que tú eres lo que lo que uno es lo que uno ha vivido lo que es como el mismo aire respiramos el mismo aire y ese mismo aire y ese mismo y ese mismo aire empieza entonces uno empieza a ver hacia adentro y empiezan a tener fuerza cuando aquí aquí tuvo mucha influencia por ejemplo cuando hubo el boom de la salsa entonces había y sale de parecer Oscar de León que que se convirtió en uno de los grandes hitos de la música de la música caribeña algo muy paradójico lo que pasó porque usted dice correctamente que la industria musical venezolana creció pero uno pensaría que crisis económica significa que la gente compra menos discos lo cual significa que la industria venezolana decrecería pero pasó justo lo contrario en el caso este sí y que además porque te digo había muchos jóvenes que habían como probado una vida con ese factor cultural de la música que 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 ahorita bueno ahorita está cambiado todo eso pero que que en los en 50 60 a partir de los 60 era 50 o sea era una una un elemento importante que influía en la cultura en el derecho en el derecho cultural y influía en la sociedad claro no entonces eso que ocurría porque había todos los cambios que hubo en los 60 donde la música tenía mucho que ver no solo la música pop y los Beatles nada había mucha había había una efervescencia que cuando dices efervescencia significa que hay que hay movimiento que hay que hay inquietudes que hay y eso llevó a a a que nosotros no 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 ocurrió cuando cuando viene el viernes negro no hay posibilidad de ni de ni de mucho de viajar porque viajar se convirtió en algo muy costoso este bueno eso y ocurrió eso y su álbum giordano que es un hito de la música pop venezolana y hasta aquel momento de lo que usted había publicado fue el más exitoso salió justo un año después del viernes negro usted ve alguna conexión entre el éxito de este álbum y este evento económico bueno estaba en las relaciones es es como si tú empiezas a mirar hacia adentro y adentro no hay nada no pasa nada ¿no? claro pero si empiezan si miras hacia adentro y adentro hay una cantidad de como si tú dices tú tienes que estar en tu casa y tienes que quedarte en tu casa y tienes un cuarto y te metes en el cuarto y resulta que no hay nada pero si en ese cuarto hay muchas cosas interesantes claro ahí te 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 engancha ¿no? y dices oye mira hay esto y eso creo que fue lo que ocurrió que había una 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 propuesta de verdad una una propuesta musical que claro porque una música decía soul music ¿no? que llega al alma ¿no? o que expresa o que expresa o que expresa el alma los sentimientos los pensamientos o sea del ser humano ¿no? y algo en la música de usted tocó la fibra de los venezolanos intensamente durante los 80 sí exactamente durante los 80 y los 90 también sí y en los 90 de hecho no solamente tocó la fibra emocional de los venezolanos sino también empieza a hacer crítica política y sociopolítica el ejemplo más célebre es por estas calles que es una canción que critica la corrupción y el crimen en Venezuela y la idea la idea surge un escándalo de corrupción en parte ¿puede usted escribir esa canción? no esa canción que tú que digamos formalmente es una un song ¿no? típico es una canción muy 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 por un festival de un festival de teatro internacional de esos que hacían aquí el que hacía aquí el Ateneo y hubo un festival que hubo también uno de música muy bueno en todos los teatros había compañías de teatros que venían de Europa y de toda América de España de de Bélgica de y y una de las obras musicales que hubo en ese en ese en ese festival una de las obras de teatro era cubana era la historia tener había era un pueblo de un pueblo muy pobre del interior de Cuba la obra ¿no? de teatro no me acuerdo el nombre donde este estaban los poderes del pueblo ¿no? y había el poder digamos el cura el pueblo el poder civil el alcalde había uno y había otro que aquí también lo hubo que eran los evangelizadores que iban que se metieron aquí llegaron hubo uno que los votaron porque eran se iban a las a las a las zonas de donde viven los llanomami o sea en el sur de en el sur de de Venezuela sobre todo y que se llamaban las nuevas creo que se llamaban nuevas tribus y que evangelizaban estaban las señoras chismosas del pueblo los vagos del pueblo que eran los músicos como suelen creerse de los músicos que son los vagos del pueblo y ellos con Zones y Guajira en la obra contaban historias de una manera parodia parodiaban con canciones Zones y Guajira y eran unos personajes que cantaban y contaban las vicisitudes de estas prestas rencillas que había en el pueblo entre los poderes los diferentes poderes ya porque aquí en las elecciones aparecían uno de los factores era que aparecían este uno un tipo que quien es este y es candidato a presidente una persona que al final entraba en la campaña porque principalmente era Adeco Pei estaban los partidos grandes Adeco Pei antes había también un URD y después apareció el MAJ entonces eran partidos digamos pero de repente había un señor que te decía ¿y este de dónde salió? ¿y para qué se lanza el presidente si esto no tiene nada que ver con nada ¿no? Claro entonces eran oportunistas oportunistas que eran los más lanzados simplemente para sacarlos unos votos suficientes para para tener un puesto en el Congreso o lo que fuera y entonces eso por un lado y por el otro lado la bueno la violencia y la y la corrupción y tenía también que ver con los nombres que aparecen la 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 piedad la compasión para eran en en la calle en una época o sea uno era muy callejero y andaba mucho en la calle conocía gente en la calle muy callejera sobre todo en la noche estaban las prostitutas ¿no? que que uno les oía por nombre que se decía la 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 gata la ¿sabes el término? la el artículo ¿no? la la zorra o sea X nombres sobrenombres o los nombres que le daban a la prostituta ¿no? con a la moderna con su propio nombre la 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 y entonces y con esos nombres como hacía cabruja con los nombres que le ponía a las mujeres en la en las novelas ¿no? que constitución y los nombres así entonces la piedad la compasión eran como nombres los nombres de las prostitutas pues como si fue una posibilidad la compasión como si fue una posibilidad que ya no aparece ¿no? y la piedad hace rato que se fue de viaje bueno esa canción fue un hito también de la música po' venezolana fue la banda sonora de la novela venezolana más exitosa en aquel entonces o sea sonaba en casi todas las casas venezolanas que es un país muy telenovelero y fue pensaba que también no solo fue Venezuela ¿no? ocurrió que fue en Perú hicieron una novela ah eso no lo sabía basada en la historia creo que en Perú o en Ecuador o sea en otro sitio y de hecho hubo un documental que hizo el hijo de Vargas Llosa del populismo en Latinoamérica ok y se muestra y en la se muestra una imagen de una un cerro un cerro un rancho y dice esto podía ser cualquier ciudad de Latinoamérica con por esta calle ponen la música ponen la canción ya ya había otras ya había habido otras en Perú la novela la película más exitosa de la historia de Perú han hecho ya van por la tercera secuela Locos de Amor un musical fue un musical que sea una película musical una comedia musical que se llama Locos de Amor y van por la tercera secuela y es la película más éxito más tequillera de la historia de Perú con el tema con mi tema Locos de Amor y hasta el día de hoy sigue siendo la canción más exitosa en las plataformas de stream bueno y esta te digo en Perú ha sido la película más tequillera de la historia o sea que ya a finales de los 80 y en los 90 usted le empieza a ir o sea llega a nuevos récords de éxito comercial ¿cómo cambió la industria musical venezolana durante los 90 en comparación a los 80? bueno en los 90 la música tuvo otro rollo ¿no? que es que las disqueras empezaron a dejar de hacer de invertir en producción y una cosa que creo que tiene que ver mucho con algo con la parte de la psicopatología local el desamor por ejemplo por la ciudad por un lado porque es como que bueno ya ella empezaba a decir bueno ese fue como un periodo y ya no vamos a ser más no vamos a producir más más artistas los artistas se producen ellos a mí me pasó yo cuando cuando yo salgo de la disquera no había no hubo no hubo el apoyo o sea o no o no lo hubo de la manera apropiada ¿no? el apoyo para la internacionalización internacionalización fuerte lo lograron Franco Montaner porque era era tener grandes éxitos en países o sea como si en el caso tanto de Franco como de Montaner en México y ocurrió en el caso de Franco ocurrió muy 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 casi por casi por suerte no 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 descalificando de ninguna manera sino que entrar en México era muy difícil porque era como invirtiendo mucho dinero en la payola era un elemento muy importante para lograr entrar en México porque además en México pasaba una cosa o tú ellos me decían bueno no voy a sacar al artista voy a hacer buscar un artista mexicano que haga los éxitos en español en mexicano yo tuve yo tuve un problema cuando cuando yo iba cuando por fin iba a ir a México con ese disco creo con Locos de Amor el disco negro ese disco Lunas ocurrió bueno ocurrió una cuestión circunstancial había cambiado el sindicato entonces de artistas y no sé con el nombre del sindicato y yo llego a México para presentarme en los canales más en el programa que era el programa que tenías que presentarte al llegar como aquí que tú llegabas artistas aquí se hacían famosos llegaban aquí y se hacían famosos porque se presentaban en Sábado Sensacional o se presentaban en Fantástico y eso era el punto aquí muchos artistas mexicanos argentinos venían y se presentaban en esos programas y eso lo hacía de un solo golpe conocido en todo el país y eso fue un bloqueo a un país que era crucial para el éxito internacional que era México porque México representaba también la costa oeste de Estados Unidos y usted me mencionaba antes que en los 90 las disqueras dejaron de producir artistas con tanta frecuencia y esto sería porque ya no era rentable para las disqueras empezaron a vender menos discos este la política económica de las disqueras cambió yo había salido de sonográfica y también fue traumático porque iba por ejemplo para ponerte un ejemplo a Franco de Vita la sonográfica le permitió hacer o sea hicieron uno que llamaban joint venture que era una 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 la empresa conjunta porque Franco estaba en sonográfica pero estaba distribuido en el exterior por Columbia CBS Sony que ahora que después fue Sony y eso y él se había colado en México pero por una por una en una ciudad en una pusieron la canción en una telenovela en el interior de México logró un gran éxito en México pero fíjate que pero cual era también las políticas de la disquera eran distintas por ejemplo Montaner que había tenido Franco había tenido más éxito digamos de musical de radio que Ricardo y Ricardo pero Ricardo era más conocido que Franco o sea la imagen de Franco no era tan conocida como la imagen de porque esta es la otra parte la imagen ya con esto nos acercamos a los 2000 y aquí inevitablemente al gobierno de Chávez quisiera preguntarle si usted cree que esas turbulencias sociales cambiaron su manera de escribir música y producir música no para nada no yo después fui como independiente lo que sí cambió fue bueno en principio ya era independiente yo también después a mí no me permitieron hacer el joint venture que te conté después entonces tuve que empeñar hasta el alma para salirme de sonográfica y entrar en Sony en Sony no me fue bien salgo de Sony más o menos ileso económicamente porque ya estaba independiente y bueno y me costaron cuando yo salgo de Sony fueron 6-7 años para yo volver a a grabar como productor independiente y tener éxito con el disco El Deseo que fue en el 2007 2007-2007 2007-2008 por ahí que fue un éxito fue un disco fue el disco más vendido del año aquí en Venezuela más que todos los otros Chino y Nacho Montaneros después hice seguí siendo un disco independiente y me fue bien con el había hecho el disco yo era un disco independiente pues el de Lanzones Boleros y Guajira que también le fue bien que fue el primero que hice y después cuando hice El Deseo fue le fue muy bien después Sueños Clandestinos que fue nominado a los Grammys como cantautor y así después bueno ya hasta ahora independientemente y haciendo conciertos cuando entra también Yuri a trabajar conmigo hay un bueno además como pareja y como y como manager ella con también ella fue un factor importante por su por su manera de manejar mi carrera claro de llevarme a este que me había mantenido mantenido así como como respirando y como está metida dejo el agua respira pero ya con con ella empezó otra vez la parte internacional este y hubo las nominaciones a los Grammys y muchos y los conciertos empezaron empezaron mucho más festivales conciertos por Estados Unidos España este y y cuando bueno y hasta el momento bueno hasta que el cambio en el momento más difícil que fue cuando me diagnostican el el cáncer y y ahí cambia también cambia todo porque me tengo que irme a Estados Unidos Nueva York y hoy en día cómo está de salud cómo se siente bien bien bueno hay secuelas que no hay manera de que no hay nada hay secuelas que quedan porque uno queda físicamente por ejemplo a mí sobre todo lo que más me afecta es la cuestión de las quimio las toxinas de las quimioterapias me crearon una neuropatía que en la que no puedo caminar puedo caminar pero camino perfectamente pero pero las piernas hay una neuro neuropatía en las piernas y en las piernas que duelen y que molestan y que y que cuando estoy mucho tiempo parado me 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 molesta y eso es algo que bueno que quedo ahí que voy a ver si hay alguna me falta probar como acupuntura a ver si si me si se me alivia pero de salud estoy bien no no tengo Hugo estoy libre de como se llama libre de del cáncer y eso nos alegra a todos usted sigue ensayando sigue dando conciertos sigue dando festivales sigue firme si estoy trabajando y este año me dieron el Grammy a la a la excelencia que es un Grammy como a la trayectoria claro este si me me nombraron caballero de la república italiana también que fue eso no lo sabía que maravilla felicitaciones si caballero de la de la arte y la música de la república italiana este y bueno estoy grabando estoy grabando en un disco que ya lo creo que cuando regrese a Nueva York voy a voy a ponerle los los toques finales a la primera parte del disco que es de versiones de canciones importantes para mí en inglés que yo las llevo llevo haciéndolo desde siete cueros con mucho cuidado porque con todo el mismo cuidado que le pongo a mis canciones en la letra versiones en español de canciones importantes para mí ¿y cuándo sale ese nuevo álbum? debería salir en mediados o sea creo que en octubre octubre ah bueno pronto excelente septiembre octubre si dio al regresar dio en septiembre el regreso y termino de las que ya tengo las que ya tengo grabadas fue muy difícil conseguir los permisos porque eso es un rollo burocrático con las editoras pero ya tengo ya voy a tengo el 50% por lo menos una parte aprobada entonces voy a voy a salir con lo que tengo aprobado bueno buenísimo estaré pendiente estaré pendiente y le doy las gracias por haberse tomado el tiempo y habernos contado tanto sobre su trayectoria y habernos compartido su conocimiento sobre la industria musical venezolana le mando un gran abrazo gracias gracias un abrazo y nos vemos un abrazo